Y no la vamos a hacer esperar, porque ya la tenemos conectada a través de videollamada a la doctora Gabriela Ferretti. Ella es médica, neuróloga y divulgadora científica del grupo MediHome. Gabriela, bienvenida a la radio y al canal del ECO a Informadísimas. La saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal Cecilia y Andrea? Informadísimas. Me encanta, me encanta el nombre del programa. Bueno, nos alegramos. Y a nosotros nos gusta, además de informar, hablar de prevención con médicos especialistas en este caso. Bueno, esta frase que también es muy buena, movete contra el ACV. Arranquemos por ahí rapidito. ¿Qué es el ACV? Mirá, el ACV, vos sabés que nuestro cerebro tiene un porcentaje muy pequeño en cuanto al peso respecto de nuestro cuerpo. Pero, sin embargo, consume un altísimo porcentaje del oxígeno que nosotros respiramos. Por lo tanto, es un tejido altamente especializado que necesita nutrientes y oxígeno. Si por algún motivo ese pedacito de tejido se quedara sin oxígeno, sufre. En principio puede tener un daño que puede ser transitorio, pero también puede quedar con un daño definitivo. Y según en qué parte del tejido nervioso de nuestro cerebro esté esta afectación, vamos a tener las secuelas. Algunas secuelas son altamente incapacitantes, otras no tanto. Y si bien se pueden revertir o rehabilitar algunas, algunas tienen una rehabilitación que son al 100% y otras no tanto. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ese pedacito de tejido se queda sin oxígeno? Básicamente por dos mecanismos. Nosotros pensemos que tenemos un pedacito de tierra que la regamos, ¿sí? Con una manguera, que en este caso sería la arteria. Si la arteria se tapa, ¿sí? Si la manguerita se tapa, ese riego va a estar comprometido. Por lo tanto, no le va a llegar el oxígeno necesario. Eso es lo que es un ACV isquémico. Ajá, me encanta lo simple, lo simple que lo vas explicando. Bien, y también puede ser que esa manguera, esa arteria, se pinche o se rompa. Entonces va a generar un lago de sangre, ¿sí? Que puede ser un hematoma, antes de donde tiene que regar. Por lo tanto, el riego también de ese sector va a estar comprometido, pero además vamos a tener esa masa de sangre que puede apretar y comprometer más aún la vascularización de esa porción o bien también de otras partes del cerebro. Esta es la manera que encuentro más sencilla y más campechana de poder explicar qué es lo que pasa. Sí, y bien pedagógica, Gabriela. Bien pedagógica. Ahora, ¿cómo cuidamos esa manguera que por supuesto es fundamental para mantener nuestro jardín? Claro. Bien, exactamente, bien. Vos pensá que por estas arterias nuestras circulan permanentemente sangre y lo que se deposita sobre las paredes es el colesterol. Por eso insistimos tanto, tanto en el cuidado del colesterol y en las dietas saludables. Entonces, por un lado vos pensás, si esa manguera reduce su calibre porque tiene depósitos de colesterol, el hilito de agua que va a llegar a nuestra pequeña pradera va a ser menor hasta que en algún momento alguna pequeña cosita que lo obstruya va a hacer que se tape todo el flujo. También la presión arterial, ¿sí? Esta tensión sobre la pared va a generar que estas placas de ateroma y de colesterol sean más rápido en cómo se depositan. La diabetes también es un factor muy importante que hace que esas arterias, que esas paredes se engrosen y se obstruyan con más facilidad. Entonces, fíjate que ya hablamos de presión alta, hablamos de colesterol y hablamos de diabetes, como las más importantes. Por supuesto que hay muchas otras. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Ya una parte lo vimos que es comer saludable, la otra es controlar los factores de riesgo como son la presión alta y la diabetes. Esto que parece muy fácil, la realidad es que en la práctica es muy difícil. La gente sabe que hay quien tiene que comer sin sal o quien tiene que llevar una dieta estricta respecto de su diabetes. No digo que es fácil, realmente genera todo un cambio de hábito en la rutina, pero tenemos que saber que con esto se puede, que es difícil, que los cambios de hábito una vez que se instalan es mucho más sencillo de realizar. Y la otra es la actividad física. La actividad física no solo sirve para nuestras arterias, sino que también sirven para la osteoporosis, para sentirnos saludables, para sentirnos fuertes, esbeltas, bonitas. Para bajar nuestro nivel de tensión también. Si uno ha tenido un día muy cargado de cosas, salís a caminar, ves las hojas, escuchás los pajaritos, todo eso que uno lo dice hasta en modo risueño, pero te baja un montón. Exacto, y sobre todo hace bien al cerebro, hace bien a nuestro ánimo, y además es un factor protector también para la demencia. Así que fíjate, comer sano, esto que parece tan fácil, comer sano, controlar los factores de riesgo y hacer actividad física, que no necesariamente tiene que ser en un gimnasio, como vos decís, salís a caminar, ves los pajaritos, salís a andar en bicicleta, salís a patinar, salís a hacer cualquier actividad que sea reglada y que la hagas de manera permanente. Esto es un hábito que hay que armar, perfectamente. Por eso, una de las actividades que se van a hacer desde el grupo Medijón para este sábado, a partir de las 10 de la mañana, en Tandil hay varias sedes en todo el país, la de Tandil es en la calle San Martín, donde esperamos, donde se hace una actividad que es muy interesante. A ver. Es una actividad que se llama Plugin, que nació en Suecia, entonces siempre que hay alguna meta específica, la gente se reúne tanto a correr o a caminar, y lleva una bolsita, y en esta bolsita va recogiendo todos los residuos, de alguna manera, para más allá del cuidado propio, que tiene que ver esto del aire libre y de las caminatas, o de correr quien puede, sino además también cuidar el medio ambiente. Entonces, esto es una propuesta novedosa, que está haciendo con mucha tendencia en todo el mundo, para lo cual me dijo, armó esta actividad para este sábado, que además también va a haber charlas sobre hábitos saludables, porque a veces la gente quiere hacer las cosas. Claro. El tema es que no sabe cómo. El tema es que no sabe cómo. Claro, a veces hay que dar un puntapié. Gabriela, se me ocurre preguntarte que a veces puede ser que el ACV sea imperceptible, pero otras no. ¿Cuáles son esos indicios de que algo anda mal? Mirá, a ver, lo que pasa con el ACV es que vos estás perfectamente y de repente aparece el síntoma. Entonces, ¿cuáles son los y qué es lo que solemos hacer todos? No pasa nada, andá a recostarte, te hago un tecito, te doy un, tomá un vasito de agua y recostate. Minimizamos, estamos minimizando el síntoma. Minimizamos, minimizamos porque todos tenemos una agenda, todos tenemos una vida que hacer y de repente un síntoma, decís, esto primero que da miedo, primero que da miedo, y segundo, decís, pero yo tengo que ir a casa de acá, yo tengo turno acá, entonces uno trata de minimizar y eso es el peor enemigo de uno. Ahora, ¿cuáles son estos síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta? Bien, si uno tiene de manera súbita, y esto es lo importante, dificultades para hablar, si empezás a no poder articular la palabra, si lo que decís no se entiende, la gente no te entiende, querés decir una palabra y decís otra, por supuesto no una, sino todo lo que te digo es, porque puede ser que uno no encuentre el significado de una palabra o una la diga mal, pero esto decís, o no entender, la otra persona te habla y vos no entendés, y no entendés y contestás cualquier cosa, o bien perdés, por ejemplo, parte de la visión de tu campo visual, puede ser que pierdas de manera súbita la visión en un ojo, o bien en una parte de tu campo visual, vos digas, ¿qué pasa? Ahí esta parte yo no la veo, o bien sentís que tenés menos fuerza en el brazo, en la pierna, o incluso en la cara del mismo lado, a veces puede ser completo o puede ser solamente parcial. Ahora, cuando hablamos de la cara, no es toda la mitad de la cara, sino que el problema está en sonreír, si vos sonreís, mostrás, digamos, podés excursionar bien, está bien ahora, si solamente te podés reír de un solo lado y el resto de la cara, lo que tiene que ver con la mejilla, está paralizado, esto te habla que el daño puede ser central, bien distinto a la otra parálisis facial que no podés cerrar el ojo, eso es bien distinto. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con la doctora Gabriela Ferretti, ella es médica, neuróloga y divulgadora científica del grupo Medihome, eso es muy clara con los tips que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, cuando a alguna persona le pasa algo, generalmente como vos bien decís, se asusta, se cuida unos días, y después vuelve otra vez a seguir con esa vida por ahí no tan sana, que sana no quiere decir que no te puedas dar gustos, ¿no? A ver, exactamente, mirá, la medicina en otras épocas era prohibir, prohibir, esto no sé, y por supuesto, como toda prohibición, siempre uno da... Siempre uno da... Más llama la atención, sí. Exactamente, entonces, son dos cosas estas que vos me decís, si vos tuviste un evento de estos, ¿sí? Pérdida de la visión, pérdida del habla, adormecimiento o falta de fuerza en brazos o piernas, muchas veces esto retrograda, en menos de media hora pasó, me decís, ah, bueno, esto no pasó nada, pero ojo, porque esto probablemente sea un aviso de que esta manguerita un poquito se tapó y después se destapó, entonces ese síntoma fue transitorio, entonces lo que... Si vos tuviste, pero ojo, si vos tuviste un accidente isquémico transitorio, la posibilidad de que hagas otro transitorio o bien hagas uno ya instalado, la verdad es que son altísimas, entonces no hay que perder esta oportunidad y si esto te pasa tenés que concurrir al médico de manera inmediata. Ahora, ¿a qué médico? Preferentemente a un centro de salud donde vos sepas que tienen un tomógrafo, ¿sí? A veces, según los sistemas de las emergencias, estamos en todo el país y por supuesto es muy dispar el acceso a la salud que tenemos, pero lo ideal es llegar lo antes posible a un centro de salud donde tengan tomografía computada y donde preferentemente también tengan una terapia intensiva. Porque tenemos un ratito, sobre todo para los isquémicos, que es cuando se tapa, en poder destapar esta manguerita, pero tenemos poquito tiempo. Si nosotros la logramos destapar rápidamente, ese riego va a estar asegurado y la posibilidad de las secuelas van a ser, por supuesto, muchísimo menores. Bien, doctora Ferretti, le queremos agradecer muchísimo, antes de despedirla, vamos a repetir esta invitación, este encuentro que será abierto y gratuito. Exacto, es en San Martín 979, en Tandil, allí los esperamos, va a haber un montón de actividades, va a haber solcito, esperemos que sí, podemos salir todos un poco más, así que es ideal para ir en familia, con amigos, solo, es un punto de encuentro que además también nos hace a toda la comunidad que hemos estado encerrada y aislada físicamente durante tanto tiempo. Nunca es tarde para arrancar, nunca es tarde. Nunca, nunca, nunca. Basta de poner excusas, basta de poner ropa cómoda, una bolsita para ir llevando todas las cosas, una mochilita con agua y cosas básicas. Aprovechen a llevar algo sano, una manzana, alguna fruta, doctora. Exactamente, exactamente, y como todo es cuestión de empezar. Muy bien. Así es. Muy bien, nos encantó, muy práctica. Muy práctica, nos encantó. Doctora Gabriela Ferretti, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, muy amable. Gracias a ustedes. Buenas jornadas. Repasamos entonces, o recordamos, mejor dicho, encuentro abierto y gratuito sábado 30 de octubre de 10 a 12, acercarse con la recomendación aquí que daba Cecilia, con un bolsito, agua, una fruta, o si no, ir bien desayunado. El agua se verá igual porque se hace calor, por ahí se complica. La convocatoria es en San Martín 979, una charla informativa acerca del ACB, movete contra el ACB y luego salí. San Martín te vas a caminar a tratar y a juntar este residuo. Residuo. Viste que a veces decís, yo estoy sola, nadie en la familia me acompaña. Bueno, por ahí vas ahí, te haces de un grupo, de un grupo de gente y arrancás, conocés nuevos amigos. Vayan porque va a estar muy, muy bueno.